Con mucho respeto quiero referirme a los periodistas. Y quiero decir a los periodistas de que es muy importante que lean el informe a la Contraloría porque el montaje se ve a partir de la lectura de ese informe. En este informe no se menciona nunca a los parlamentarios, nunca. Ese no es un problema del informe. Y en este informe se dice además que faltan algunos datos, antecedentes insuficientes, o que no coinciden. No necesariamente se habla de falso exonerado. Yo les puedo decir de muchos casos, exonerados políticos, que por una resolución administrativa se puso una fecha de término, que no era... él fue exonerado y fue político, pero en una fecha que se corrió un par de días. La Contraloría tuvo una doctrina, que fue acogerlos a todos ellos, fue acogerlos como exonerados, y la actual Contraloría tiene otra doctrina. Entonces yo creo que es bien importante que veamos esto con seriedad y no sumarse a esta maniobra orquestada desde el Ministerio del Interior.